Bien, esta mañana estamos en el Centro de Salud y estamos en el área de Psicología y estamos con el encargado, el Dr. David González, para que nos dé a conocer sus actividades, sobre todo cómo viene trabajando a nivel de las instituciones educativas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Sí, se viene trabajando con las instituciones educativas. Seguimos haciendo también escuelas de padre. Hace poco hemos estado en el CEBE de Chiclín, con las mamitas de ahí. Se viene trabajando también con instituciones educativas cercanas acá al Centro de Salud, como en Santo Domingo, Rafael Arco Herrera, en fin. Y bueno, invitarles a las mamis, a la población que puedan participar de la matrogimnasia, que se va a realizar este viernes con la institución educativa de inicial 1609, donde van a participar las mamitas, los niños. Es una actividad que se va a hacer esta semana, este viernes. Y tenemos también programaciones a largo plazo, también, como es una costumbre que se hace de acá, del Centro de Salud, la chocolatada también para los niños, que esperamos puedan participar en la medida posible de toda la población. Doctor, este trabajo que se realiza con las instituciones educativas, especialmente con los alumnos, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es la dificultad de estos alumnos que se encuentran? De repente hay problemas y cómo se puede trabajar y cómo se puede actuar. Sí, muchas veces es el tema de la desinformación. Si bien es cierto, los maestros cumplen una gran labor, que son agentes educadores, no obstante, somos los profesionales indicados, según las especialidades, para poder tratar algunos temas. Hace poco, por ejemplo, he estado en Santiago de Cao, dando charlas a los chicos de secundaria, y muchas de las cosas que yo les decía, ellos desconocían, ¿no? Y eso es lo que pasa comúnmente cuando nosotros vamos a hacer charlas con los chicos. Desconocen algunos temas o creen que era de otra manera distinta. Y cuando nosotros les aclaramos, como que ellos empiezan a entender que realmente debería de ser así. Entonces, es importante el trabajo que usted viene realizando, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta acá, doctor, de que muchos hogares, de repente por ahí son padres separados, y hay muchos alumnos que no tienen, como es el apoyo de los dos padres, y eso es, a veces por ahí se ve un desnivel muy bajo en lo que se refiere a la psicología, a su cultura también. Claro, el tema de la disfuncionalidad en el hogar, que no necesariamente tienen que estar separados los padres. Muchas veces los padres están juntos, pero aún así esa familia no está funcionando, porque hay problemas, porque hay violencia, y los chicos se dan cuenta de eso, y lo van a expresar en el colegio, o lo expresan con las personas cercanas. Entonces, frente a eso, lo que nosotros brindamos es una orientación de cómo poder convivir, de cómo poder llegar de repente a un punto medio, ¿no? Porque nadie nos enseña a cómo resolver los problemas, nadie nos enseña a saber sobrellevar una situación, y nosotros estamos justamente para eso, para tratar de buscar una salida, orientar a los padres y a los chicos cuando se encuentren en una situación difícil. ¿Y cuando usted hace las reuniones para los padres de familia, ¿hay una asistencia masiva, hay preocupación, hay interés de los padres? Lamentablemente, ha disminuido, ha disminuido por un tema también de la importancia que se le da al servicio, que se le da al área de lo que es salud mental, psicología. Si bien es cierto, en un inicio hubo un gran impacto con las instituciones grandes de acá, representativas de Chicama, y en el transcurso del tiempo ha ido disminuyendo. Puede ser quizás por un tema de concientizar al padre, y darle a entender la verdadera responsabilidad que muchas veces los padres dejan a un costado. Entonces, muchas veces cuando nosotros tratamos de dar hincapié a esto, los padres se sienten incómodos, o ven conscientemente que de repente no están haciendo bien las cosas, y prefieren ya dejar de participar. Muy bien, doctor. Entonces, esperemos pues que siga usted en esa labor, que es muy importante dentro de nuestra sociedad, porque vemos pues muchas familias desunidas, muchos jóvenes deambulando, y eso es muy importante la labor que usted ofrece, y así es la invitación, que también usted presta su risa que hay en este centro de salud. Así es, muchas gracias. En realidad a la comunidad que nos ha abierto las puertas, a las instituciones, a Teletrés también, por ser partícipe de las cosas que venimos haciendo progresivamente. Y bueno, el servicio está para brindar a la comunidad, para servir a la comunidad.